El alcalde de Chiclana ha dado a conocer el presupuesto con el que contará el Ayuntamiento para 2018 y que espera que la corporación local apruebe posteriormente en pleno. Unas cuentas municipales pensadas para dar servicio y vida a la ciudad, tal y como ha dicho textualmente José María Román. 93 millones de euros para hacer lo posible, aunque, según matizó, condicionado al plan de ajuste que tiene el consistorio tras acogerse al plan de pago a proveedores. Román es optimista respecto a los planes de empleo que, además, se pondrán en marcha. ¿Cómo están? Bienvenidos a este tipo de noticias. Nosotros también nos ponemos en marcha para contarles todo lo que ha sido informativamente hablando, lo esencial del día. Y ya viene recogido en nuestros titulares. El alcalde presenta unas cuentas municipales que primarán a la ciudadanía y no a los bancos. Román se refiere a que se pagarán intereses pero no deuda en 2018, para así contar con aproximadamente 90 millones de euros para inversiones y gasto. Un presupuesto que, según ha dicho, primará dar servicios y vida a la ciudad. Román pone como ejemplo la apertura de nuevas oficinas de una conocida empresa de seguridad, como la evidencia de que Chiclan es atractiva para las empresas. Anuncia que ya hay varios proyectos de calado que se asentarán en la ciudad y que servirán para crear empleo. Vertresa, la empresa concesionaria del servicio de limpieza, instalará 200 nuevas papeleras en los próximos dos años, tras la entrada en vigor del nuevo contrato. De momento ya han comenzado a reponer algunas de ellas y otras se han pintado especialmente las del centro urbano. Con la intención de que los jóvenes conozcan algo más, el mundo cofrade y las hermandades de Chiclana, se está organizando para el 2 de diciembre lo que han denominado como una yincana cofrade. La organiza el Grupo Joven de la Hermandad de la Borrequita, con la colaboración de la Delegación de Juventud. La Asociación Filatélica Chiclanera dedica su sello y matasello a la figura de José Antonio González Morales, recientemente nombrado hijo predilecto de la ciudad. Su hijo agradece el detalle y recuerda que su padre tuvo una gran afición al coleccionismo de sellos. El gobierno local dispondrá de algo más de 93 millones de euros para 2018, tal y como se refleja en las líneas generales de las cuentas que hoy ha presentado el alcalde de Chiclana, José María Román. Todo condicionado al déficit que arrastra el ayuntamiento, que supera los 16 millones de euros y que sometidos al plan de ajuste ligado al plan de pago a proveedores al que se acogió el consistorio en la anterior etapa del PP, obliga a atender el pago de intereses. Y es que este equipo de gobierno de PSOE Ganemos ha priorizado el pago de intereses y no el de la deuda total para así atender las necesidades que tiene la ciudad. Esto para Román es algo necesario porque, si no, dejaría el ayuntamiento sin margen de maniobra para dar cabida a las necesidades que existen. Y ahora mismo, ¿qué es más importante? ¿Pagarle los bancos o cumplir con la ciudadanía? Y yo creo que todo el mundo estamos de acuerdo que hoy por hoy es más importante que presentemos un presupuesto que cumpla con la ciudad, que cumpla con expectativas de empleo, de formación, de servicios, de dar vida a la ciudad y la deuda con los bancos queda ahí coyunturalmente aparcada. La mayor parte del dinero se irá en inversiones en las áreas de vías públicas, parques y jardines, medioambiente y playas, urbanismo y servicios sociales. Esto en cuanto a las cifras más significativas porque hay otras partidas que suben de manera exponencial, aunque en menor cuantía. Román asegura que en materia de empleo se ha presupuestado la misma cifra que en 2017 en cuanto a planes, dotándola con 400.000 euros, que se sumarán a lo que aporte Diputación y la Junta de Andalucía, que en total servirá para que Chiclana maneje casi 5 millones de euros dedicados a planes de empleo. Esto contrasta, según ha criticado Román, con la actitud del Gobierno Central, que no aportará nada en este apartado. Y eso lo estamos haciendo. El Ayuntamiento de Chiclana, con dinero propio. Lo está haciendo la Diputación con dinero propio y lo está haciendo afortunadamente también la Junta de Andalucía con dinero propio. Y no lo está haciendo el Gobierno de España. Y lo hemos dicho varias veces. Y es el mismo Gobierno de España que ha aprobado planes de empleo especiales para Canarias o para Extremadura. Pero para Andalucía no. Y Chiclana en Andalucía no tiene. Lo tiene de la Junta, lo tiene de la Diputación y lo tiene del Ayuntamiento de Chiclana. Pero no lo tiene del Gobierno de España. En cuanto a inversiones, se destinarán unos 5 millones de euros que se irán repartiendo en diferentes proyectos, pero que en definitiva suponen un avance, según Román, en esta materia. Si nos fijamos en los porcentajes, donde más se nota el incremento es en tercera edad, con un 43% más, o Juventud y Parques con un 26%, o Cultura en un 16%, por poner algunos ejemplos. Finalmente, el regidor chiclanero explicaba por qué en líneas generales es optimista respecto a estas cuentas y a los años venideros. Ahora este presupuesto tendrá que ser aprobado en pleno, pero la alcalde de Chiclana presumía de que, mientras otros ayuntamientos no tienen preparadas las cuentas municipales, el de Chiclana ya lo tiene cerrado y espera que a primeros de año esté listo para aplicarse. Precisamente al hilo de lo que explicaba el alcalde en la rueda de prensa de presupuestos, hoy ha visitado una de las empresas que ha apostado por abrir sus instalaciones en Chiclana. Esto para José María Román es una prueba del interés que está despertando la ciudad y decía que esto es señal de que hay futuro, mercado y posibilidades. La visita que ha realizado el alcalde a estas oficinas significa algo más que darle la bienvenida a un grupo empresarial como Prosegur. Es una demostración de que Chiclana interesa a las empresas que eligen asentarse en esta ciudad porque hay futuro, tal y como él mismo ha expresado. Esta misma frase la ha repetido hoy en la presentación de los presupuestos para 2018, donde argumentaba que las previsiones para los próximos años son positivas y una prueba de ello es que las empresas apuesten por Chiclana. Yo creo que hay una serie de iniciativas últimas que se vienen produciendo que viene a reflejar que somos interesantes. Digamos que estamos en el estudio de empresas que consideran que Chiclana es un espacio de comercio de interés. Por tanto, creo que es muy bueno para todos y luego, además, para todos aquellos que quieran incorporar medidas de seguridad, pues esta empresa es de las más reconocidas. Esto mismo lo decían los responsables de Prosegur, que han acompañado al alcalde en esta visita a las nuevas instalaciones. Mercado hay, ganas tenemos, dinero para invertir también, con lo cual es cuestión de que poco a poco vayamos creciendo y vayamos dando pasos para que de forma sostenida nos vayamos implantando y estar muchos años aquí en Chiclana. Y que de cierta forma me gustaría también aportar un granito de arena Prosegur y yo siendo parte de ese proceso para incrementar el empleo en Chiclana y conseguir añadir la seguridad en nuestro proyecto como empresa y el valor que Prosegur puede aportar al ayuntamiento. Ser parte de eso para mí me parece muy importante. La firma especializada en seguridad abre sus puertas en Chiclana tras hacerlo en otros puntos de la provincia como Cádiz y Jerez. Bertresa, la empresa concesionaria del servicio de limpieza, va a instalar 200 nuevas papeleras en los próximos dos años tras la entrada en vigor del nuevo contrato. De momento ya han comenzado a reponer algunas de ellas y otras se han pintado especialmente las que están ubicadas en el centro urbano. La empresa concesionaria del servicio de limpieza viaria, Bertresa, está llevando a cabo especialmente en el centro de Chiclana la retirada, agondicionamiento y pintado de las papeleras que se ubican en las diferentes calles y plazas. Una tarea que se enmarca en la puesta en marcha del nuevo contrato de prestación de los servicios de limpieza viaria firmado recientemente. Según ha explicado el delegado municipal de Medio Ambiente, Joaquín Paez, estas labores se van a desarrollar en dos fases. En una primera, que se está realizando en estos días, se va a retirar 75 papeleras de fundición para proceder a su pintado en la nave de la empresa concesionaria y volverlas a colocar posteriormente. En la segunda fase se realizará una inspección del resto de papeleras metálicas para su reposición en un adecuado estado de uso. De esta forma, la previsión es que entre 150 y 200 papeleras se devuelvan a su lugar de ubicación en perfecto estado. Hay que recordar que una de las mejoras proyectadas para los dos próximos años por Bertresa, en el contrato ya en vigor, es la ampliación de 200 unidades en el parque de papeleras sobre el pliego de condiciones técnicas. A este respecto, Paez indica que con ello se incrementará el número de unidades previstas de papeleras sobre las existentes en la ciudad. De esta forma, si se aumenta la superficie de cobertura y las calles donde se ubican las papeleras, facilitamos a la ciudadanía mantener limpia la ciudad, según el Edil de Medio Ambiente. Y con la intención de que los jóvenes conozcan algo más, el mundo cofrade y las hermandades de Chiclana, se está organizando para el 2 de diciembre lo que han denominado como una Gymcana Cofrade, como lo escuchan. La organiza el Grupo Joven de la Hermandad de la Borriquita, con la colaboración de la Delegación de Juventud. Las calles del Centro de Chiclana acogerán el próximo sábado 2 de diciembre la primera edición de la Gymcana Cofrade, que organiza el Grupo Joven de la Hermandad de la Borriquita, con la colaboración de la Delegación Municipal de Juventud, junto con otras hermandades locales. El objetivo principal de esta iniciativa es que los jóvenes puedan conocer la cultura e historia de Chiclana y todo lo relacionado con el mundo cofrade, que mueve a muchos menores en nuestra ciudad. Todos los que quieran participar podrán hacerlo a través de un formulario que se va a colocar en el perfil de Facebook llamado Gymcana Cofrade Chiclana, o bien podrán solicitar información en la Hermandad de la Borriquita o en el Colegio de la Salle. Y será una actividad totalmente gratuita. Lo único que vamos a pedir es que se aporte un kilo de alimento no perecedero y así esta actividad también resulta una actividad solidaria, ya que todo lo recaudado pues irá destinado a las familias que peor lo están pasando. La Gymcana comenzará a las nueve y media con una celebración ecuarística en la parroquia de San Juan Bautista y seguidamente nos trasladaremos al Colegio de la Salle donde comenzará dicho evento. En este evento podrán participar todo aquel que quiera, sea que ofrade o no. Además de la Hermandad de la Borriquita, también colabora los grupos jóvenes de Humildad, Afligidos, Medina Celi, El Amor, Nazareno, El Carmen y La Virgen de los Remedios. En otro apartado, en El Floral, también estará la floristería La Orquídea Azul y Jorge Carmona en tareas audiovisuales. Y como ven, el centro ya luce la instalación del alumbrado de Navidad. Es la primera señal de que estas fiestas ya están próximas y que ambientarán y modificarán en gran medida el paisaje hasta el mes de enero. Seguramente el viernes 1 de diciembre se proceda a la inauguración del alumbrado aunque todavía este dato no se ha hecho oficial. También será probable que un personaje destacado en este año se encargue junto con el alcalde de Chiclana en el estreno de las miles de luces LED que inundarán el centro y otras zonas de la ciudad. Por lo pronto, como están viendo, gran parte de las calles ya tienen colgada la iluminación navideña. Juan de Dios Ramírez Heredia va a ofrecer una charla con motivo del Día de los Gitanos Andaluces. Los actos previstos en torno al 22 de noviembre incluyen el izado de la bandera romaní y la lectura de un manifiesto ese día en el ayuntamiento junto con la conferencia del presidente de la Unión Romaní y junto con también las distintas acciones el día 24 que se van a llevar a cabo en la Peña Flamenca. Con motivo del Día de los Gitanos Andaluces que se conmemora el próximo 22 de noviembre la Delegación Municipal de Minorías Étnicas en colaboración con la Asociación Sociocultural Gitana Grana llevará a cabo distintos actos durante la próxima semana. De esta forma está previsto se lleve a cabo el izado de la bandera romaní y la lectura de un manifiesto el próximo miércoles 22 en el ayuntamiento de Chiclana. Asimismo, para la jornada del viernes 24 en la sede de la Peña Flamenca Chiclanera está previsto que se celebre una charla-conferencia a cargo de Juan de Dios Ramírez Heredia ex-eurodiputado y presidente de la Unión Romaní Española. Tras la conferencia los asistentes podrán disfrutar de las actuaciones de Antonio Núñez, el Pulga, el Joni y la Academia de Baile de Maricarmen Casanova. Juan de Dios Ramírez Heredia es licenciado en Derecho y Ciencias de la Información y maestro. Asimismo, destacar que ha sido el primer diputado gitano en el Congreso de los diputados de 1977 a 1986 y eurodiputado entre el 86 y el 99, siendo además miembro vitalicio del Consejo de Europa y representante del Consejo de Administración del Observatorio Antirracista de Europa. José González Morales, el artífice de levantar una de las empresas más importantes de Chiclana, como fue Vipren, sigue acumulando homenajes. Si el pasado sábado el Teatro Moderno acogía la entrega del título de hijo predirecto de la ciudad ante decenas de personas, ayer lo hacía con su imagen en estos sellos que están viendo. Es el particular homenaje que le rinde la Asociación Filatélica Oda a este chiclanero a través del vigésimo séptimo ciclo cultural de exposiciones que celebra cada año este colectivo y que en cada ocasión dedica a un motivo diferente. Para nosotros, la Asociación Filatélica Chiclanera no tenemos palabras para expresar el gusto y la habilidad que tuvo este hombre desde sus principios hasta el final de sus días. y como no podía hacer menos no olvidó nunca a Chiclana de la Frontera en todos sus aspectos. La filatélica era uno de ellos. El encargado de elaborar el expediente de José González para ser merecedor del título de hijo predirecto fue José Luis Aragón Panes. Él mismo cree que este tipo de reconocimientos aunque de manera póstuma tiene una gran importancia para Chiclana, la familia y el colectivo empresarial. Esa labor de mecenazgo, ese espíritu filantrópico que tuvo José González va a tardar tiempo en que lo veamos por estos sitios. Ojalá que sea pronto, esa es buena señal, pero sobre todo para mí ha sido una cosa muy entrañable y muy entrañable que ya forma parte de cómo no, también de nuestra Asociación Filatélica con esa unión porque cada año no porque estuviese Miguel sino también porque nosotros íbamos y le comentábamos nuestros proyectos y él se ilusionaba con esos proyectos de la Asociación Filatélica. Uno de los hijos, Miguel González, confesaba que la afición a la filatelia le viene de su padre que también era un buen aficionado. Yo recuerdo cuando yo era un niño que mi padre tenía un buró donde él cogía los sellos y lo iba poniendo en folio, las vitolas lo iba poniendo en folio y de ahí yo me ilusioné con aquello y entonces ahí fue donde yo empecé a coleccionar y luego mi padre me dio aquellos sellos y aquellas vitolas y fue cuando empecé yo mi colección. La Casa de Cultura coge hasta el 2 de diciembre esta muestra. Con tiempo ya se están llevando a cabo y acabando de asunto algunos preparativos de cara a la Feria de San Antonio de Chiclana. En este caso va dirigida a las empresas que quieran optar al montaje y desmontaje de las casetas. Les contamos los detalles. Las empresas interesadas en llevar a cabo el montaje y desmontaje de las casetas de la Feria de San Antonio ya pueden presentar sus propuestas para poder acceder a este contrato. Un contrato que contará con una duración inicial de dos años prorrogables hasta un máximo de cuatro y con un presupuesto base de licitación de 107.600 euros iba incluido. De esta forma una vez se publique el anuncio de licitación en el boletín oficial de la provincia y a las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas durante un plazo de 15 días naturales siguientes a dicha publicación en el boletín oficial de la provincia. Las proposiciones podrán presentarse en el registro general de entrada de documentos del ayuntamiento y en la oficina de correos. En este sentido el delegado municipal de fiestas José Manuel Vera apuntaba que están tomando medidas para que las asociaciones y empresas interesadas apuesten por montar sus casetas y la Feria de San Antonio pueda seguir creciendo. Para ello ha querido aclarar que el precio no subirá respecto a años anteriores según explica Vera quien añade que en todo caso podrán rebajarse en las ofertas que presenten las empresas interesadas en su instalación. Y la peña flamenca chiquilanera va a acoger el próximo sábado una nueva actuación de esta modalidad artística. Se trata del espectáculo que ofrecerá el cantaor Juanito Berrocal que estará acompañado a la guitarra por José Parra. Esta actuación que servirá para hacer las delicias de todos los aficionados al flamenco tanto de la localidad como los visitantes está prevista aquí de comienzo a partir de las 10 de la noche en las instalaciones de la peña flamenca chiquilanera como saben en la calle Lunia. Hay que recordar que el espectáculo va a estar presentado por Pilar Pérez y está organizado por la Delegación Municipal de Cultura en colaboración con esta peña y también esta casa ocho chiquilana. Bueno, pues ha llegado el momento también de repasar los titulares del día. El alcalde presenta unas cuentas municipales que primarán a la ciudadanía y no a los bancos. Román se refiere a que se pagarán intereses pero no deuda en 2018 para así contar con aproximadamente 90 millones de euros para inversiones y gasto un presupuesto que según ha dicho primará dar servicios y vida a la ciudad. Román pone como ejemplo la apertura de nuevas oficinas de una conocida empresa de seguridad como la evidencia de que chiquilana es atractiva para las empresas. Anuncia que ya hay varios proyectos de calado que se asentarán en la ciudad y que servirán para crear empleo. Vertresa, la empresa concesionaria del servicio de limpieza instalará 200 nuevas papeleras en los próximos dos años tras la entrada en vigor del nuevo contrato. De momento ya han comenzado a reponer algunas de ellas y otras se han pintado especialmente las del centro urbano. Con la intención de que los jóvenes conozcan algo más el mundo cofrade y las hermandades de Chiclana se está organizando para el 2 de diciembre lo que han denominado como una Gincana Cofrade. La organiza el Grupo Joven de la Hermandad de la Borrequita con la colaboración de la Delegación de Juventud. La Asociación Filatélica Chiclanera dedica su sello y matasello a la figura de José Antonio González Morales recientemente nombrado hijo predilecto de la ciudad. Su hijo agradece el detalle y recuerda que su padre tuvo una gran afición al coleccionismo de sellos. Y después de ese repaso nos queda la previsión meteorológica. Los termómetros siguen anclados en prácticamente los mismos valores que hemos tenido en el día de hoy. Máxima de 22 grados y mínima de 12. Jornada soleada la de este jueves en Chiclana donde apenas habrá novedades tampoco en los próximos días. Llegamos al final nos vamos a marchar recuerden en un instante llega a Escuela de Deportistas con nuestro compañero Claudio Castro hoy como protagonistas la familia Vela todos ellos triatletas no se lo pierdan es sumamente curioso la actualidad no descansa y aquí se la contaremos también a través de Facebook y Twitter mañana volvemos ver por sitio ver para ahora hasta luego